Tu te llamas, pero vas a bailar la macarena En honor a tu nombre, suenan las sirenas Se encendió la alarma, mientras que estos perros me dan pena Te dan pena, suenan las sirenas Pero yo soy peruano, mejor que suenen las quenas Y a todos los labores, el problema Estoy en contra de ti, desde el sistema Suenan las quenas, suenan las zampoñas Tu no tocas nada, porque andas en consoña Y si bailo en honor a mi nombre Porque yo te lo defiendo, como todo hombre Ey, ves como acá tú no tienes progreso Porque entre los cuatro yo sí tengo más peso Hermano, te gano yo en exceso Tú no eres la quena, te representas más que tú en el progreso Oye tonto, cállate que no eres adivino Se toca la quena porque me invitaste pa' tocar tu quino Así de simple, ya vino el adivino Mientras tanto hermano, el ojo a ti no te quiño Yo no expreso, dice que tiene más peso Yala, con esa cara ha salido preso Mira como lo hago por eso, rap en exceso Yo estoy flaco, pero de flow obeso No hables de la quena, que te doy una pauta Porque a este huevón ya no se le para ni con flauta Habla firme loco para la que la comprendes El que sabe de la frase la entiende Quien puede sobreviva Porque si no sabes que ahorita te convierto en un suicida Que estás hablando ahorita mal parida Yo vine a cumplir mis sueños, más no tus expectativas Veníte a cumplir tu sueño y te quedaste dormido en él Nunca despertaste bajo esa segunda piel Ven, te voy a explicar lo que hay que hablar Una cosa es pesadillas y otra saber soñar El idiota quiere tomar la iniciativa Pero nunca tiene un punto de por vida Yo sí tengo un punto de partida Por eso es que camino y él no busca salida No hay de tus sueños que ya no funcas Tú viniste a cumplir tus sueños Yo vine pa' que no los cumplas A la firme porque este sí te tumba Conmigo hasta la próxima, hasta nunca Hasta nunca Pero cambio tu camino Porque entre los dos ustedes ya están extintos Que están hablando locos Y acá siempre yo los pinto Siempre hay en la salida dentro del laberinto ¡Qué voz! La rima buena, a modo atroz Tú quieres ganarme el loco Te gano a ti y a vos Tanto así que el sacrificio lo mato a nombre del hip hop Mira, algunos sí rompemos con el sacrificio Otros no lo hacen y por eso andas nicho Pero la firme tú cállate chico Que hoy día es tu muerte y yo te sacrifico Hoy día no es mi muerte si yo soy el king Sacrifico mi ojo, me llaman Odín ¿Qué estás hablando si te pongo fin? Yo sacrificio mi sangre, tengo sangre de Caín Sangre de Caín, pero tranquilo del fin Que no llegas al carril Si es que se te filtra mi al fin Respeta, tanto así que soy el nuevo en el placeta Y recuerda que sin sacrificio no llega a la meta Sí, tú tampoco llevas a la meta Oye loco, por eso es pedirme para romperse la quieta Este tonto quiere oficio Pero nunca le pone fuerza y tampoco sacrificio Yo no quiero oficios, tampoco quiero prendas Solamente quiero que estos dos ya aprendan Que no pueden ganarme en esta contienda Sacrificio a estos animales lo uso de ofrendas Sacrificio a estos animales lo uso de ofrendas Tú tenías metas, tenías sacrificio Pero todo ese se cagó con tu puto juicio ¿Qué estás hablando? Sacrificio con la fe Sacrificio, no me puede valer usted Porque si no es sacrificio, tú pierdes la fe Gastate para tú lo entera El pozo yo me lo llevé Tiempo Un aplauso, batería A ver, a ver, a ver Curado 3, 2, 1 El mejor Pasa Biff Dos votos